¡Venga, Dani, va! ¡Franco, Ariosto, acá y tres! ¡Franco, Ariosto, acá y tres! ¡Franco, Ariosto, acá y tres! ¡Franco, Ariosto, acá! atento Dani atento a la entrada atento a la entrada Dani atento a la entrada bien perfecto perfecto Dani eso es bien la viste perfecto muy buena Dani perfecto 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 ¡Gracias!